Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las denuncias del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com Bueno, esto que veis aquí es mi smartphone en pantalla compartida y fijaros, me escribe este perfil, WatchAddict1, que tiene 30.000 seguidores en Instagram y me dice, ¿estás interesado en un shootout? Le digo, hola, ¿qué quieres decir? No sé lo que es un shootout. Y bueno, WatchAddict me dice, me encanta este servicio de pago, ¿vale? Dejando las cosas claras. Y me dice, mira, United Community, 97.000 seguidores, GuardDirectIn, 104.000 seguidores, y así. Me muestra 12 perfiles de Instagram que dice, yo tengo todas estas cuentas de Instagram y lo que haré será publicarte un post en cada una de ellas para darte crecimiento a tu perfil de Instagram. Vamos a poner aquí los perfiles, luego os los copiaré en la descripción para que veáis del palo de que van y cómo está todo esto de corrupto, ¿vale? Perfiles falsos, que solo se dedican a vender publicaciones, 10 de aquí, miraros, perdón, 12, ¿vale? Lo pondré en la descripción para que todo el mundo esté avisado. Bueno, ¿y de qué va el negocio? Pues ya os los podéis imaginar. Dice, mira, te voy a publicar lo que tú quieras para así que tu canal crezca y, bueno, publicaré entre 5 o 10 fotos tuyas. ¿Qué te parece? Y le digo, vale, yo lo entiendo, pero ¿cuál es el beneficio para mí? Y, bueno, ahí queda la cosa. Nada, cuidado con estos perfiles falsos, que lo único que hacen es especular y seguirse unos a otros para luego vender publicaciones, porque daros cuenta del absurdo. A ver, Instagram es gratis, con lo cual ni tú pagas por usar Instagram ni yo tengo ningún beneficio porque veas mis fotos de relojes en guardatiempo. Así que, ¿para qué voy a pagar para que publiquen la foto en otro sitio? No sería al revés, en todo caso, que si alguien publica mis fotos en otro sitio tendría que pagarme a mí y no yo a ellos. En fin, así va. Watch Addict, perfil corrupto. Pues nada, hasta la próxima crítica del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com.